Ok. ¿Aca por qué me bajo? Porque todavía siento que hay demasiada lamita y esto coge inercia en la lama. Entonces, prefiero no exponerme. ¿Listo? Acá seguramente ya. Puedo subir, pero ven como coge inercia hasta sin mí, montado. A uno le da fan de querer montarse en la moto. Quiero ya, llevo mucho tiempo abajo, no sé qué. Pero eso no es la mejor idea. La mejor idea es cuidarse primero uno. Si uno se siente seguro en una bajada, bájese. Bájese y cuídese. Si se cayó, se cayó la moto o si se pegó, seguramente, estoy seguro que no va a ser igual de grave, como si estuviera montado en la moto. ¿Por qué la llevo en neutro? Porque está demasiado... Uy, miren cómo se me dan las piernas. Está demasiado trancada. Entonces, no es neutro, sino apagada. Está demasiado trancada. Miren esta belleza. Uy. ¡Pues mí!